Listo. Bueno, la clase anterior nosotros habíamos trabajado en cuanto al poder de la palabra, el poder de la palabra real, y por ende el objetivo de la clase había sido interpretar el propósito comunicativo de textos no literarios. Habíamos hablado sobre el concepto de interpretar, diciendo que interpretar era el proceso de comprender, que no era solo una lectura al comienzo, una lectura por encima, sino que era un proceso de nosotros de comprender lo que estamos leyendo. Y aparte de este proceso, no es solo leerlo, sino darle una reflexión, pensar en cuanto a lo que me están escribiendo, lo que estoy leyendo, pensar, darle una vuelta, y de ese modo es la única forma que nosotros le demos sentido a nuestra lectura. Decir, ah, cierto, esto es lo que me quiso decir, ah, esto me sirve, ah, esto es lo que, a veces lo mejor es asociarlo también a alguna vivencia personal, ya, ah, yo me acuerdo que sucede esto. Entonces nosotros nos apropiamos, somos parte de este significado, ya, es la única forma de tener una lectura con mayor comprensión, y de hacer esta interpretación. Ya, entonces, hablamos, cierto, de interpretar, interpretar qué, interpretar qué, cierto, el propósito comunicativo, es decir, leer, tratar de comprender, y de esta forma hacerle sentido, para poder comprender qué es lo que me quiere decir este texto, ya, su propósito comunicativo, qué me querrá decir este texto, ya, este texto me querrá informar, explicar, querrá argumentar, exponer, querrá que yo me adhiera a lo que me está diciendo, ya, porque por ejemplo también hay textos de carácter argumentativo, cierto, que son, para que ustedes, mi interlocutor, o mi receptor, se adhiera a lo que yo estoy pensando, mis pensamientos. Entonces está este texto, cierto, y, eh, y la idea es que nosotros interpretemos, cierto, que demos esta reflexión en cuanto a lo que me quiere decir algún texto determinado. Y la clase anterior, habíamos trabajado en cuanto a los textos no literarios, cierto, y dijimos que los textos no literarios, eh, son básicamente, cierto, un conjunto de enunciados, ya, es decir, ciertas palabras, frases, oraciones, un conjunto de, y que nos hacen sentido, que tienen una unidad comunicativa, que nos hacen sentido, cierto, que nos entregan algo, que nos dicen algo. Y este tiene que tener un contenido, están vacíos de contenido, ficticio, maravilloso, literario, es decir, solamente tienen, eh, nos entregan información de carácter objetiva y real, ya, no existe nada ficticio, no existe nada ficticio, no existe nada irreal, ni tampoco nada literario, que tenga que ver con la forma del lenguaje, cierto, de la forma estética del lenguaje. Ya. Dimos un listado de textos literarios, diciendo que habían textos científicos, cierto, que ahí teníamos, por ejemplo, tesis doctorales, memorias, artículos científicos, por ejemplo, y también dijimos que habían textos de carácter administrativo, y ahí tenemos cartas, informes, currículum, etc. Hay también textos periodísticos, y ahí tenemos cartas al director, las noticias, las columnas de opinión, los reportajes. Textos de carácter humanístico, y ahí teníamos textos socioeconómicos, artísticos, culturales, filosóficos, sociológicos, antropológicos o históricos. Y finalmente, textos de carácter digitales, que ahí teníamos, redes sociales, blogs, etc. Cierto que también hablamos de cuál es el público específico, cierto, y decíamos que, por ejemplo, nosotros estamos más adecuados a encontrar o buscar información de medios digitales. Vimos las características principales de los textos no literarios, cierto, y dijimos que tenían que ver. Volví, volví, volví. Volví, volví, volví. Ya, chiquillos, volví. Vamos a compartir de nuevo. De verdad, aquí, con qué profesor, play y compartir. Este no es el power. Vamos a compartir. Ah, que no se le escucha. Ahora sí, ¿no se me escucha? Ahí sí, ya. Entonces dijimos que los textos no literarios teníamos de carácter objetivo, denotativo, cierto, que son, tiene que ver con que se refieren, cierto, o hablan de la realidad, cierto, que no hay sentido de interpretación, son de finalidad práctica, cierto, nos quieren informar, nos quieren instruir, explicar, etc. Su público está siempre definido, ya, por ejemplo, el diario está definido para un grupo adulto o adulto mayor, igual que las noticias que se pueden ver en la tarde, por ejemplo, o en la mañana. Cada estructura está definida a, ya, también hablamos sobre por qué estaba, por ejemplo, por qué el diario estaba enfocado a este grupo que era de mayor rango etario. Siendo que una de las principales causas es que, por ejemplo, para poder adquirir un diario, nosotros tenemos que pagar para poder adquirir este diario, pues, esté bien. Y nosotros no, o sea, por ejemplo, ustedes no van a ir a donde su mamá a pedirle mil pesos para comprar un diario, que es absurdo. Ya, entonces, como que la gente que estaba acostumbrada ya de antemano, cierto, que tiene más edad, está acostumbrada a adquirir, por ejemplo, un diario y con eso, informarse. Y también está como de más, porque en realidad prefieren también ver las noticias, cierto, que todos las estamos viendo. Luego decimos que es válido dentro de un contexto en específico, ciertos, por ejemplo, cuando hablábamos acá de que hay tesis doctorales o artículos científicos, claramente esos van a ser válidos dentro de esas personas que lo van a leer, ya, para esas personas les va a hacer sentido. Nosotros no vamos a leer una tesis doctoral. Después decimos que es posible que no sea una obra original, ya que cuando nosotros siempre, para validar en un texto no literario, siempre se valida lo que nosotros estamos diciendo, y para hacerlo, citamos otras fuentes. Luego su contenido se basa en la realidad, cierto, 100% específica, por eso dijimos que no tenía nada que ver con lo ficticio, lo maravilloso, lo literario. Y su principal objetivo siempre va a ser informar, instruir o dirigir la conducta de las personas, ya. Por ende, nosotros aprendimos esta estrategia, cierto, leer comprensivamente, destacar los elementos que aluden al contexto, quién es el emisor, a quién se dirige, qué situación lo motiva a escribir, ¿Hay algún hecho histórico que marque el texto? Tres, identificar si el texto posee marcas de subjetividad. ¿Por qué es tan importante esto de las marcas de la subjetividad? Porque nosotros ya dijimos que los textos no literarios tenían como característica, cierto, ser, referirse a la realidad. Por eso no deberían tener, acá, marcas subjetivas, o connotativas, cierto. Uso de calificativos o expresiones connotativas. Luego teníamos que hay que determinar la acción que realiza el emisor, es decir, este texto nos quiere informar, nos quiere instruir, quiere dirigir nuestra conducta, nos quiere explicar, ya. Entonces ahí nosotros decimos cuál es el verbo, qué quiere decir este texto. Y finalmente cinco, establecer una conclusión a partir de los datos encontrados. Porque recuerden que nuestro objetivo principal es interpretar el propósito comunicativo de este texto. Entonces ustedes tenían como actividad la guía número dos, cierto, que se llama El poder de las palabras. Y esta guía número dos, su práctica independiente, lo que ustedes tienen que hacer es leer este texto, que es una carta al director, que dijimos que esto está siempre en los diarios, cierto. Al final del diario existe como un apartado que habla sobre las cartas al director. Ya que nosotros, cualquier persona puede enviar esta carta al diario y esta va a ser publicada. Ya entonces aquí tenemos esta carta. Y vamos a leerle esta carta y vamos a ir marcando los pasos para poder realizar esta guía. ¿Ya? Por eso no tenía nada más la guía. La idea es que ustedes podían escribir el texto y ir subrayándolo encima. O iban marcando paso uno y respondían al lado. Paso dos, marcaban. ¿Ya? Continuamos entonces. Se llama La importancia de leer. Dice, señor director, la lectura es muy importante en nuestras vidas. Ya que nos da conocimientos y exploras la imaginación con ella. La lectura no solo se puede encontrar en libros, sino que también en revistas, poemas, instrucciones, recetas. Hay distintos tipos de libros. Por ejemplo, los de fantasía. Casi siempre se encuentran en ellos hadas, buendes, magia o hechos que probablemente no sucederán en la vida real. Los basados en los hechos reales. Los de misterios, los de acción, los de aventura, etc. No debes juzgar el libro por su portada. Aunque sea gordo, por la letra muy pequeña o por su nombre. No significa que sea malo o no te guste. Debes leerlo primero. Muchas veces los libros nos ayudan a explorar nuestra imaginación y nos sirve de nada leértelo rápido y sin comprender nada. Y dice que habla Josefina Villarruel del colegio Amalia Errazuris de Ovalle. Entonces aquí ya sabemos que es una niña. Dice, pasó uno, ¿cierto? Leer comprensivamente y estamos listos. Check. Segundo paso, dice, destacar los elementos que aluden al contexto de producción del lugar. Entonces ustedes deberíamos marcar, o si me pueden responder por el chat, ¿quién es el emisor de este mensaje? ¿Quién sería? No puedo abrir el chat. No me dejo abrir, pero... Ahí está. ¿Quién es el emisor? Es decir, ¿quién está? ¿Quién habla? ¿Quién escribe la carta? Josefina. Perfecto. Aquí tenemos. Aquí tenemos al emisor. Josefina Errazuris de Ovalle. La vamos a marcar con rojo y ahí es donde dice, ¿quién es el emisor? Perfecto. Después dice, ¿a quién se dirige? ¿A quién le está escribiendo? ¿A quién le escribió esta carta? Si me dicen. Al director. Eso, Isidora, bien. Y antes también había contestado, ¿cierto? El Joaquín González. Ya. Isidora nos dice al director. Señor director. Lo vamos a marcar aquí con amarillo. Ahí. Aquí vamos a ver a quién se dirige. Bien. Ahora. Por ejemplo. No solo tenemos que decir que al director. Porque lo que pasa acá es que como es una carta que va dirigida, está, ¿cierto? Publicada en el diario. No simplemente está dirigida al autor, ¿cierto? O sea, al director del diario. Sino que también está dirigida a todos los lectores del diario. ¿Se entiende? Es como, por ejemplo, cuando ustedes publican, quieren escribir algo o publican un estado por Instagram. ¿Está dirigido solamente, por ejemplo, a un amigo? ¿O un amigo? No sé si ustedes lo dejan público o en una historia. Porque si yo le quisiera decir a mi amiga, no sé, o a un amigo que lo quiero mucho, o a mi amiga que la quiero mucho, le digo por interno, ¿cierto? Le mando un WhatsApp, le digo amiga, te quiero mucho. Pero si yo lo publico, como en una historia, yo quiero que todos... Mi pieza está buscando unas cuestiones. Chiquillo, se escucha un audio. Voy a tener que esperarme mucho, mucho tiempo. Chiquillo, se escucha un audio. ¿Por qué? Ahí está, el Dante. Dante, escuché todo lo que estaba hablando. Ya. Entonces, como yo les decía, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Porque en realidad, ¿cierto? Yo se lo estoy diciendo a más personas. Yo creo que más personas lo lean. Entonces aquí sería, ¿a quién se dirige? Sería al señor director, como decía la José. Y vamos a agregar acá. Vamos a decir que también se dirige a los lectores del diario. que sería en el paso dos. Después dice, ¿cuál es la situación? ¿Qué situación la motiva a escribir? ¿Por qué está escribiendo? ¿Por qué está escribiendo la Josefina? ¿Qué la conllevó a escribir esto, esta carta? ¿No le gustó que había cigarros de la arena? No, pues el de los cigarros de la arena fue la lectura que hicimos el lunes. Este es otro. Esto es lo de la tarea que ustedes tenían que hacer. De acá, de la importancia de leer. ¿Qué situación la motivó a escribir? Ya, entonces, ¿no? Recuerden que tienen que mandarme la tarea, y la tarea es con notas acumulativas. Entonces, si no entendieron en estos momentos y no quieren participar, las notas acumulativas se le van a seguir juntando. Ya, entonces, no hay nadie que responda que es la situación que lo motiva. Y después dice, la tercera pregunta dice, ¿hay algún hecho histórico que marque el texto? ¿Habrá alguna situación en particular? ¿Algo, una pista que nos diga que tenga que ver con alguna época, por ejemplo? O que tenga que ver con algún año, o alguna situación. ¿Ya? Ya, esa la voy a marcar yo, que en realidad no existe ningún, en estos momentos, en este texto, tampoco hay algún hecho histórico que nos enmarque. Así que esa la vamos a dejar marcada de que no hay. Luego decir, hay que identificar si el texto posee alguna marca de subjetividad. ¿Ya? Que esto tiene que ver con el uso de calificativos. Por ejemplo... Tiene que ver con el uso de calificativos, entonces tiene que ver con el... Si esto está muy bien, está mal. Opiniones personales, por ejemplo. Hablamos también el otro día de las expresiones connotativas, ¿cierto? Si hay algo que interpretar. ¿Hay algo en la carta? Recuerden que la carta debería ser 100% basada en... ¿Cierto? En lo real, ¿cierto? Se utilizar un lenguaje objetivo, ¿cierto? Y no debería tener comentarios, por ejemplo, personales. ¿Hay algo por aquí? Por ejemplo, la Antonia que dice que me envió la tarea por mail, ¿no quiere participar en la clase? ¿Hay alguna marca que nos diga, por ejemplo, si tiene algún calificativo? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con cómo yo califico algo? Como, por ejemplo, un adjetivo. Si esto está bueno, esto está mal, esto está sucio, esto es negro, esto es blanco. Es pequeño, es chico, es grande. ¿Ya? ¿Nada? ¿Tampoco hay, en cuanto al uso de expresiones connotativas, tampoco? ¿Tampoco? Ya, y finalmente, para terminar, después tenemos determinar... Ya, entonces acá la Antonia dice que no puede porque está almorzando. Bueno, determinar después, vamos a dejar esa, ustedes lo verán entonces en la casa, no la vamos a poder responder. Después dice determinar la acción que realice el emisor con su texto. Lo que habíamos dicho, este texto nos quiere informar, nos quiere instruir, quiere que nosotros nos adhiramos a lo que nos está diciendo. ¿Querrá explicar algo? ¿Cuál es el verbo que utiliza en esta carta? ¿Nada tampoco? Ya, y finalmente establecer, entonces, después de haber utilizado o haber hecho todos los pasos que se realizaron a partir de esta lectura comprensiva, finalmente ustedes tenían que establecer una conclusión y decir si este texto, qué era lo que nos quería decir, ¿cierto? ¿Qué era qué es? ¿Cuál es la interpretación que nos podíamos dar el texto a partir de todos estos pasos? ¿Qué querrá hacer este texto? ¿Nos querrá contar algo, informar, instruir, etcétera? Contándonos a nosotros a partir de esta carta. Bueno, entonces, ¿existe alguna duda, consulta, respecto a esta guía? En lo personal, no. Ya, muchas gracias, Santiago. Ya, entonces, nos estaríamos viendo personalmente el lunes y el martes, y con este horario presencial nos estamos viendo los lunes, los martes, y los jueves en la tarde. La idea es que los lunes y los martes viéramos clases de manera, en cuanto a contenido, y los miércoles, o sea, los jueves en la tarde trabajáramos en la guía. Pero ahí está su decisión de que ustedes tienen que ir participando, se les aconseja que participe, para que vayan revisando. Está aquí, y ustedes después, a finales de las calificaciones, tengan buenas calificaciones al final. En realidad. Recuerden que la prueba es el día 29, ya de marzo. Acá está. Para que lo recuerden, el 29 de marzo tienen la prueba diagnóstica, y en esta prueba vamos a tener convención lectora en cuanto a la interpretación. Van a tener que leer comprensivamente y utilizar esos pasos. Y van a tener que, porque la próxima clase vamos a trabajar en cuanto a la idea principal y secundaria, para que ustedes sean capaces de redactar buenas respuestas. Y el 5 de abril tiene la prueba de lectura domiciliaria del Cantar del Miosi. Entonces, lo dejamos hasta acá, ya que no existen preguntas, dudas, consultas, nos quisieron trabajar la guía junto a mí, entonces lo dejamos hasta aquí. Ya chiquillos, que tengan buena semana, buen día, y que me envían, acuérdense que tienen que enviarme esta guía hasta el viernes. Si no pueden, por Classroom, lo realizan por mail. Ya chiquillos, saludos, que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!